Vamos a quitarnos la camisa, vamos a quitarnos el pantalón O sea, si llegamos a 65.000 likes, creo que se quedaría sin ropa Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo Que habéis visto por el título y por la miniatura hoy Hoy chicos me voy a unir a mi Klaus y le vamos a proponer una de las cosas que yo creo que son más tochas en mi canal Vamos a proponerle que por cada kill que me haga yo en Fortnite con ella jugando en dúo Se va a quitar una prenda, es decir, que si me hago yo una kill se quita una prenda Si me hago 10 kills se quitará 10 prendas Es un reto muy pero que muy tocho y a vosotros os encanta Así que simplemente pido que le deis un pedazo de like, que os suscribáis con la campanita Súper importante con la campanita Y no olvidéis utilizar el código de vuestra tienda de Fortnite ya que es un código súper gratis Y ahora somos casi 20.000 malditas personas con el código Así que si quieres que yo suba una segunda parte de kill prenda muchísimo más salseante Quiero que ahora mismo todo el mundo ponga el código Horta en su tienda de Fortnite Vale chicos, aquí está Tannis y tú Vamos a invitarle al grupo y a ver si se une y nos acepta el reto Ey, nene Ey, qué pasa Qué pasa, nene Qué quieres hacer, jugar o qué No, te vengo a proponer un reto Uy El reto es bastante tocho Por cada kill que yo me haga en la siguiente partida Solo me vas a dar una oportunidad Te vas a quitar una prenda En serio, tío Y si te haces fleja de kills en plan 8, 9, 10 Qué pasa Bueno, pues te tendrás que quitar 8, 9 o 10 prendas Entonces las que quitar me tengo que quitar lo que hay, ¿no? Efectivamente Entonces, ¿aceptas el reto? Claro que lo acepto No lo voy a aceptar, hombre Hombre, parece que eres una chica muy atrevida, ¿no? Yo sí Me gustan los salseos Igual te voy yo a ti sin nada, ¿eh? Ten cuidadito Bueno, 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 bueno Te me estás poniendo ya muy motivada Yo estoy bastante motivada Así que dale a listo que quiero ya ir a la partida Venga, dale a listo Vale, pues te voy a dar yo la opción de elegir dónde quieres que caigamos Vale, vamos a caer en señorío Me parece muy buena opción, la verdad Espero que caiga muchísima gente porque yo quiero matar a todo el mundo Hostia, que hay un montón de gente, tú Mira, 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 mira cuánta gente, mira cuánta gente Pues a todos estos los voy a matar yo Caigo perfecto, perfecto, ahí está No tengo nada yo Nada, no tengo nada Vale, vale, 30, perfecto, uno muerto Ah, que buena Ya te tienes que quitar una maldita prenda, eh, Tanix Ey, reiniciaron, reiniciaron aquí en nuestra cara No, mierda Muerto uno Tocado, tocado el otro, tocado el otro Muy tocado, muy tocado Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me has robado la kill, chabón Me has robado la kill Ay, 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 ay Tengo que robar yo a ti la kill Mierda, me mata, me mata No se puede construir aquí, eh No se puede construir aquí, eh No tengo materiales Ayúdame, ayúdame, que muero, que muero, que muero Ah, que no tengo materiales Estoy muerta, tío Me vienen dos, no tengo materiales Joder Te vienen dos, eh No me metes de presión, pero son dos ¡Woo! Mátale, tío, esto, Lul ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco kills, cinco malditas kills, chaval! ¡Reanímame, reanímame, reanímame, reanímame! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Te vas a tener que quitar cinco prendas, eh ¿Cómo vas a ayudar a cinco kills ya, loco? Pero si me quitaste como dos kills ¿Cómo me voy a tener que quitar todo? Bueno, pues ves pensando en lo que te vas a quitar, eh Vale, vale, los he visto, los he visto, los he visto Están en el fondo de la casa, eh No les veo, tío, sigo sin verles ¿Dónde están? Ah, mierda, están ahí La he tocado La quité catorce Madre mía, estamos los dos a por él, eh Madre mía, estamos los dos a por él, eh No me interesa de bajar con la kill ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Se la hace, se la hace, tío, loco Otra kill más chavalco ¿Qué video es este, tío? ¿Qué video es este, tío? Vale, me están disparando, perfecto, hay más gente Perfecto, perfecto Oh, le di 105 Ay, como me robes la kill Vale, blanco, 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 no ¡Wow! Me acabo de detear ¡Wow! Muerto No puede ser Necesito matarlo yo, necesito matarlo yo Corre, corre, corre La di, la di, la di 56, 56 ¡Vamos! ¿46 le quité? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! Le he quitado 46, loco ¿Sería más quitado de nuevo la kill? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! 7 kills que llevo, chaval ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, ay! Están ahí, están ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que son los últimos Vale, les tengo la altura, les tengo la altura Les tengo la altura Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí encerrado Muy tocado ¡Vale, vale, está allí, vale, está allí! Vale, perfecto, mate a uno, mate a uno, mate a uno, perfecto Juan, están ahí alante, tío, están ahí alante Está aquí encerrado, eh Hay uno aquí que está tocado, eh No me jodas ¡No, muero! No, 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 no mueras ¡No! Sí, muero, 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 me matan, me matan Vale, reventadísimo uno, reventadísimo Tío, a tres de vida A tres de vida estoy, tengo un montón de gente aquí Vale, están aquí, están aquí, están aquí Yo no me voy a mover, es que estoy a nada Necesita ayuda, necesita ayuda, necesita ayuda Voy Aguanta, aguanta, aguanta lo máximo que pueda Aguanta, aguanta, aguanta lo máximo que pueda No, no, no puede ser, los he acabado los dos súper tocados ¡No! Pues yo estoy en una bala, tío, es que estoy en una bala Si no estoy en una bala ¡Mira! ¡No me lo creo! Le iba a disparar justo, justo le iba a ir Estaban spameando los dos al arbusto los dos ¡Me he hecho siete pedazos de kills! ¡Le he acabado! ¿Y cuántas kills te has hecho tú? Creo que me he hecho uno o dos A las siete kills mías le vamos a restar siete kills tuyas Y si la gente en este vídeo deja 65.000 likes Y todo el mundo utiliza el código ARTA ¿Sabes lo que tendrás que hacer? Te tengo que hacer, a ver, cuéntame Si llegamos a esos likes y todo el mundo con el código Te vas a tener que quitar todas las kills que yo me haga Yo creo que mucha ropa no te va a quedar encima si llegamos a esos likes Bueno, Tanix, ha sido un placer enorme Yo que tú me iría a quitar la ropa ya O sea, si llegamos a 65.000 likes Creo que se quedaría sin ropa Vale, pues nada, turno de quitarnos las prendas ARTA, salió 7, las hemos restado Han salido 5 Así que me tengo que quitar 5 prendas A ver qué me voy a quitar Ojito porque no tengo calcetines, ¿eh? O sea, que calcetines no tengo Cuidadito Vale, vamos a comenzar con lo típico Vamos comenzando poquito a poquito Y luego ya nos quitamos las prendas todas Ya vamos a quitarnos la jaqueta Y yo la verdad que... Vamos a ver, porque estoy aquí solo en mi habitación grabando esto Así voy a estar quitándome yo aquí prendas Va a venir mi novio y me va a ver aquí sin nada, ¿sabes? Vale, nos quitamos la jaqueta Aquí está Y ahora, ¿qué tenemos? Pues ahora tenemos pantalón, camisa y aparentemente nada más, ¿no? Pues nada, aquí estamos con mi camiseta de Play Me la voy a quitar Y obviamente en este vídeo me voy a tener que quitar sí o sí Porque son 5 prendas Me voy a tener que quitar sí o sí Camiseta, pantalón, jaqueta me he quitado Y algo más me tendré que quitar Así que vamos a ver qué me quito Vale, 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 sí, sí Voy a quitarme la camisa Voy a quitarme la camisa Vamos a quitarnos la camisa Ahí está Ahí está Y debajo de la camisa tengo este top Si lo ponéis en otro color parece las que no te asista de Fortnite Eh, pues como están viendo tengo pantalón Y tengo top Así que habrá que quitarse algo más, ¿no? Habrá que quitarse algo más Ojito Vale, vamos a quitarnos el pantalón Vamos a quitarnos el pantalón Nos lo hemos quitado ya antes de prendas Con el pantalón son 3 prendas Así que nos lo quitamos Y ahora mismo, gente Estoy grabando este vídeo sin pantalones Es que me lo he quitado Estoy grabando este vídeo sin pantalones O sea que me quedan dos prendas Que me voy a quitar Porque ahora mismo no tengo pantalones ¿Qué nos vamos a quitar? Una cuarta prenda Les había dicho que no tenía calcetines Pero en esta pierna Sí que tengo uno Así que me lo voy a quitar Tenía que haber una prenda Sí o sí de calcetín Sí o sí porque son muchas Y aparte por trolear un poquito, ¿no? ¿Me queda una? ¿Me queda solo una prenda? Me queda una prenda Solamente... ¿Qué tengo? Uy, qué sé Saben que no tenía nada Debajo de ese pantalón Ustedes no sabían que tenía Otro pantalón corto Y tengo solamente un top Y esto negro Es el sube de oro O sea que me voy a tener que quitar Una cosa más ¿Qué me voy a quitar? Debajo del pantalón No tengo nada más Real, ¿eh? No tengo nada más Que lo que tengo que tener, claramente Así que no tengo ningún pantalón más Nuestro Así que ¿Qué me quito? Pantalón o top Pantalón o top Díganos en los comentarios ¿Qué prefieren que me quite? Si pantalón o top Pues yo me voy a quitar algo Pero ¿Qué prefieren que me quite? ¿Pantalón o top? Me voy a quitar el top Me voy a quitar el top Tal cual, ¿eh? Espérate, me lo voy a quitar Me lo voy a quitar, ¿eh? Me voy a quitar el top Espérate Espérate Me voy a ganchar, ¿sabes? Porque es que se me va a ver todo aquí, ¿sabes? Vale, espérate 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 Que nos quitamos el top Y tengo otro top Esto no se lo esperaban, gente Esto no se lo esperaban Que yo me quitase este top Y tenía este de abajo Que ya sí que sí Es el último Porque ya de verdad Que no tengo nada Y nada, chicos Espero que os haya encantado Espero que llegáis a esos 65.000 likes He sido harta ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!